Música Música Muchas gracias López, el nombre de la tablida municipal, la gobernación Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y sabrá que un amor Y juraría Que no es a los domingos Que no se sueña conmigo Vería que mi vida Estaba a tu vecino Pero donde te escondidas ella Que algo se va a dar a la escondida Que algo se va a dar a la escondida Que algo se va a dar a la escondida Y que algo se va a dar a la escondida Que algo se va a dar a la escondida Que algo se va a dar a la escondida Que algo se va a dar a la escondida Y que algo se va a dar a la escondida Y yo estaré aquí Esperándole para hablar de amor Y sentir su piel de ti Y yo estaré aquí Esperándole para hablar de amor Y sentir su piel de ti Ayúdenme Si me mata la neoconía Y yo me quedo Por esta cruz que ha sido tan mía Y como ha Si me mata la neoconía Y yo me quedo Por esta cruz que ha sido tan mía Y como ha Si me mata la neoconía Y yo me quedo Y yo me quedo Esperándome Para dar la voz Y sentir tu piel a mi, no sale a ti Y esperar por él, para hablar de a vos Y sentir tu piel de usted ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A mi vida! 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 ¡Ven! 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 No cantamos juntos, y que ellos son conmigo, no me reciben de la perdida, y me da ser fundada ante mí, hoy me enseña la vida, que el amor nos castiga, cuando nos adoramos ayer. Hay que ser que nos amas, hay que ser que nos amas, hay que ser que nos amas, un poco a poco nos amamos, se acabó, se acabó, se acabó, solo me da en mi alto cañón, y hay que agarrar usando otro hombre, que rellena y rompiendo a perdir, no tan solito y no lo haces, tristeza, que es menos llorar, No pensé que pudiera volverme, no esperé. ¡Como dice! Era Dios de quien hice, era Dios de quien hice, sufrir. Y no sé qué va a ser de mí, tal vez cualquiera va a entender, que en un momento el sello aquí, me está bien. ¡Epa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Qué felicidad inmensa, siento un momento con ustedes. y sobre todo en una fecha super especial como es esta sus carnavales que bonito su cultura el amor por la música en general en especial por nuestro vallenato romántico y por eso les quiero agradecer por su presencia, por su apoyo y por estar aquí siempre coreando mis canciones gracias mi gente de Pasto los amo, los adoro los adoro carajo cuando me hacen una invitación y tengo el tiempo disponible no lo dudo, nunca lo voy a dudar porque ustedes yo los amo los quiero con toda mi alma gracias de verdad de la alcaldía municipal de Pasto y también de Hillside de la empresa que viste a Deportivo Pasto quiero hacerte entrega oficial y de todo el equipo de trabajo de Corpo Carnaval que se la coloque en la chaqueta oficial del Carnaval de Negros y Blancos en las largas donde estés no y conmines de este pueblo del sur que ama tanto la música del norte como es el vallenato felicidades hermanos Dios te bendiga gracias por estar hoy aquí disfrutando de nuestro Carnaval de Negros y Blancos este obsequio en nombre de Hillside que es una empresa mariñense te quiero entregar la chaqueta oficial del Carnaval de Negros y Blancos esa será la chaqueta que vas a poder lucir donde tú quieras y que te recordará que estuviste en el mejor Carnaval del mundo muchas gracias mi hermano gracias y bendiciones por este gran detalle significativo demasiado significativo para mí esto lo guardo para toda la vida y como ustedes dicen me la voy a colocar al que estoy vestido de Negros y Blancos que viva nuestro Carnaval que viva Colombia y que viva Pasto Carajo hola como vas más regalos me voy cargado el regalo de aquí traje una maleta me voy a llevar como tres yo iba a trabajar al lado un saludo muy especial para José Meldubio gracias Mareda Muñoz Julián Juliana Belinda y Miguel Diana salud 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 Enamoraste de cualquier fe Que te arrojó de la piel Aquella noche Te invitaré a café Aunque puedas engañar Toda esa luz que llena de ir Porque el que ha dejado Que esa desesperación Ya le he visto Siempre tus labios Si hoy día te amas Volver a enamorarte Dios que da bien para la vida por ti Yo que Te invito a bailar el sueño Te invito a bailar el pecho de tu vida Recasa esa hora Que te quiero brindar Y no sé por qué Viamos gente lágrima Si solo yo quiero secar Tu lágrima Y le vas a quitarme Te doy mi corazón ¡Suéltelo, muchacho! Esta melodía me encanta tanto Cada vez que la escucho Me llega el corazón ¡Suéltelo! 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 Si no fuera tarde de atardecer, porque la herida es tu vida Te llevaría a un mundo lleno de luz, donde podrás mirar, porque estoy enamorado Que no tuviera la fe, y el cariño de la piel, aquella noche Te invitas a un café, donde me vas a mirar, con esa lucha que no tengo Que no te ha faltado, que no te ha faltado, que no te ha faltado, que no te ha faltado Si no fuera tarde de atardecer, porque la herida es tu vida Yo te voy a estar dormida por ti Yo te he seguido para hacerte el baño, que no pueda dar el precio de tus sueños Rechazas el amor que te quiero brindar, y me caminas en la canción Y no se porque ya no siento lágrimas, si solo yo quiero secar con lágrimas Y no puedo olvidarte de tu amor Si no necesito, si no te voy a dejar de estar de tu silencio Te llevará la vida, en tu alma me ha quedado, porque me voy a morir Yo te he seguido para hacerte el baño, que no pueda dar el precio de este caño Rechazas el amor que te quiero brindar, que injusta conmigo eres Demasiado, demasiado injusta De arriba, 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 arriba Y aquí te canta, y lo manda, si te pides Si yo, el que le llevo, yo no quise un libro nuevo de hallazgo Todo es una historia de amor, donde alumbré con el sol, que crees pinta a la vida Y todo es un hombre que no te voy a respirar, y si me valgo así, te corresponde Si me pusiera a ocultar, en la locura y decir, que ha sido simplemente el mal de paso por la vida Y me dice que te haces un beso, o solo crees que tú, me dejarás morir Yo quedaría conmigo así, yo vi, mi hijita, para hacerte el baño Por eso de su extraño, regalos de la boca, que te queda brindar Y me castigas sin la razón, tu voz, sin golpe de agua, se te lastima Y me castigas sin la razón, tu voz, y dejas de quitarle Que yo, que ahí la vienda, la vida por ti Porque si te matas, el caballo, te busco a dar un preso, no se falló Rechazas el amor que te quiero brindar ¡Qué injusta que mi hijo eres! Un saludo para la familia Córdoba Yo también los quiero mucho Familia Córdoba, Marcela de Pasco Epa, saludos para toda la familia Córdoba Bendiciones, que aquí está el barco para ustedes Bendiciones, que aquí está el barco Llenaste a mí, con veces de vacilar Un ratito al camino, sin pensar que un día Vienes a enamorar de mí Y yo también pensé contigo lo mismo Harto unos cuantos besitos y amándonos Más por distintos caminos, y más más por distintos caminos, tú por tu lado, y yo por el mío. ¿Cómo dicen? Ya somos un solo corazón, en el rincón, un solo amor, ya somos un solo corazón, en el rincón, un solo amor. Y si me crees tú, entonces te amo yo, y si me crees tú, te estoy besando mi amor, y si me crees tú, entonces te amo yo, y si me crees tú, te estoy besando mi amor. No sé qué haría sin ti, si eres mi sombra, mi cuerpo, y yo caía sin ti, soy la mitad de tus cuentos. Hoy somos un solo corazón, en el rincón, un solo amor, y hoy somos un solo corazón, en el rincón, un solo amor. Hoy somos un solo corazón, en el rincón, un solo amor. Tengo yo, pa' imaginarme ese amor Era un pasatiempo, empezamos sudando De una entrada, no se enamoró Que es más, no a pensar, amarme con el tiempo Solo pensábamos en vacilar Y tener solo un pasatiempo Y tener solo un pasatiempo Hoy, tú me quieres y yo Más no puedo devolver Hoy somos un solo corazón El único que te amo hoy Y si me quieres tú, después te amo yo Y si me suenas tú, estoy pensando mi amor Y si me quieres tú, después te amo yo Y si me suenas tú, estoy pensando mi amor No se caía sin ti Si eres mi sombra y mi cuerpo Y yo caía sin ti En el mitad De tus besos Y hoy somos un solo corazón Y un rincón, junto al amor Y hoy somos un solo corazón Y un baño al sol, junto al amor Y si me tienes tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, estoy pensando mi amor Y si me quieres tú, después te amo yo Y si me sueñas tú, estoy pensando mi amor Y si me sueñas tú, después te amo yo Y si me sueñas tú, después te amo yo ¡Suscríbete al canal! 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 Vienes a mí No sé qué estarás pensando Como si un beso pudiera borrar Cantas noches tristes Y soporté Y gracias a Dios Por tu voluntad Ya no hay nada que pueda lastimar Como en aquel tiempo Cuando lloré Suplicando que me dieras amor Cuando entendí Quítarme la vida por el gobo De ser despreciado De vivir No importa Nada puede importar Pero ya ve La vida Ya no hay nada que yo Que me he encontrado Ahora es diferente No hay nada que yo Ya no hay nada que yo Echa de mí Echa de mí Vente de mí Lo que quiero Vente de mí Vente de mí Y vente de mí Lo que quiero Vives en mí Vives en mí Vives en mí Quiero, quiero Quiero ¡Ajá! No me pidas perdón jamás Quizás Me quieras morir Quizás Sin más, de más Dejame activar tu ilusión No me amaré Terminaré como yo No me amaré No me amaré Qué fácil es Es el como lo siento, mi amor Que más nunca me voy a querer hacer En cualquiera que promete un error Vives en mí No tengo otra verdad Porque vives en mí Es el como lo que me da Vives en mí Yo tengo fuego a borrar Porque vives en mí Es una realidad Vives en mí Si no quiero quitar Vives en mí Voy a olvidar Vives en mí Si no quiero quitar Vives en mí Voy a olvidar Y para las mujeres Toditas las mujeres Todas, todas Esta que dice Sí, señor Hay que irme al lado Conmigo me molestan Todas, todas las mujeres 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 Todas, todas las mujeres